El presidente Díaz-Canel dialogó con integrantes de la Brigada Médica Cubana que elabora en Barbados, cubanos residentes y miembros de la misión diplomática. Compartió con ellos detalles de los dos días de trabajo intenso en esta nación caribeña. Les comentó sobre las conversaciones oficiales sostenidas con la primera ministra Mia Amor Motley, realizadas en un ambiente de franqueza que ha caracterizado la relación de hermandad y amistad entre Cuba y Barbados. Díaz-Canel actualizó a los participantes en el intercambio sobre los proyectos concretos que se ejecutan, por ejemplo en la salud y la educación. Hoy en la cumbre Caricón, además de establecer el programa con Barbados, ofertamos atender 200 casos de úlcero de pie diabético con el PROPE y con la garantía de que les preparamos el personal médico, les tocará a ustedes y a otros especialistas que están por acá y eso abrirá también después las posibilidades para que ese programa sea más masivo en todo el Caribe. También apuntó el mandatario cubano que fueron analizados los temas relacionados con la soberanía alimentaria y la necesidad de la innovación para atender determinadas problemáticas orientadas al desarrollo de nuestros pueblos. Se crece en salud, en la cooperación de salud y se amplía con todas estas cosas y se crece también en la misión del INDER. Ellos tienen un alto reconocimiento a nuestro personal de la salud, como les dije anteriormente, a nuestras enfermeras. Hoy nos llegaron a decir, y fue Mía la que lo planteó, que ella no podía imaginarse en qué momento estaría barbado si no hubiera llegado el apoyo de la Brigada Médica en los momentos de la COVID y la entrega con que las enfermeras nuestras jugaron su papel en esos momentos difíciles. Por lo tanto, un eterno agradecimiento que nosotros le decimos, no nos tienen que agradecer. Eso lo hacemos por responsabilidad, por identidad caribeña, por solidaridad, pero cada vez nos compromete más porque que haya ese criterio de nuestra gente, que haya ese reconocimiento también nos significa mucho en lo que tenemos que brindar y lograr. Los integrantes de la Brigada Médica Cubana se refirieron al trabajo realizado durante la etapa de la pandemia y comentaron que hoy laboran en Barbados 59 enfermeras y enfermeros, 5 médicos y 4 licenciadas en bioanálisis clínico. Nuestra brigada es consecuencia de lo que hizo la primera brigada que arribó a Barbados hace aproximadamente dos años y medio a consecuencia de la COVID, cuando la pandemia estaba en su peor momento. Y con el espíritu solidario, más de 100 enfermeras, médicos, llegaron aquí como parte de la Brigada Henry Riff. Ese impacto que tuvo en la salud y en la sociedad barbadiense causó que nosotros estemos aquí, ya no en condición de Brigada Henry Riff, sino como asistencia técnica compensada. 22 años de trabajo ininterrumpido exhibe la Brigada del Deporte en seis disciplinas. Nosotros trabajamos en dos programas deportivos, el primero en el Consejo Nacional de Deporte, con presencia en 36 escuelas primarias y 28 escuelas secundarias. El segundo programa se realiza apoyando el Comité Olímpico, enfocado en el trabajo con las federaciones deportivas, donde nuestros especialistas cuentan con resultados en competencias internacionales, como Panamericanos del Deporte, Juegos con Mengüel y competencias regionales. También intercambiaron con el presidente Díaz-Canel, cubanos que residen en esta nación y aportan con sus saberes. Este encuentro analizó cuánto más pueden aportar los cubanos que viven y trabajan en esta otra porción del Caribe para la cooperación y la solidaridad entre ambos pueblos, principios de la octava cumbre de Caricom Cuba, realizada en Barbados. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.